Ustedes pueden ver, hemos intervenido a 16 personas, las mismas que han sido arrestadas. Tres de estos tienen antecedentes, un súbdito chileno. La policía no descartó que se trate de un refugio de antisociales, debido a que al interior de este bar clandestino se hallaron prendas de vestir, billetes falsos, pastillas y una cantidad de armas blancas. Sí, evidentemente hay gente con antecedentes, entonces ustedes pueden ver los somníferos, seguramente reclutaban a algunas personas acá, los traían para consumir bebidas alcohólicas, e inmediatamente les sustraían sus pertenencias. Y las armas blancas nos permiten deducir que probablemente salían de este local y en algunos casos agredían a sus víctimas. Nuevamente la clausura de estos locales no es una atribución de la policía, pero tal cual las instrucciones impartidas por el señor comandante general, como policías no vamos a permitir que proliferen. Si tenemos que intervenirlos de manera diaria lo vamos a hacer. Bueno, el administrador refiere que no existe, no tienen licencia de funcionamiento, sin embargo atiende, él también está arrestado, seguramente tendrá que dar explicaciones ante la intendencia. Sí, de manera recurrente en estos operativos estamos encontrando gente inescrupulosa que pretende hacer circular estos billetes falsos. Por favor a las personas si tienen alguna duda acuda a los funcionarios policiales, ellos están capacitados para poder determinar y poder mostrar a las personas aquellos mecanismos de seguridad, los básicos y fundamentales para poder reconocer un billete verdadero. El bar funcionaba en la calle Franco Valle entre las calles 4 y 5 de la zona 12 de octubre. A mediodía de este miércoles fue intervenido por la policía y al menos 16 personas fueron arrestadas y conducidas a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Tres de ellos tenían antecedentes policiales.